hola mi gente buenos días a todos muchas bendiciones hoy les traigo una receta voy a hacer bistec uruguayo a lo cubano ok y lo que vamos a necesitar es bistec de cerdo yo cogí la parte del lomo porque mi esposo no sabía bien pero me gusta más la parte de la paleta o pongo para hacer este pero no quedó bien cogí y lo abrí como verán ahí viene así lo abrí primero un poquito no hasta abajo y después cogí la otra parte y lo machaque entonces lo primero que vamos a hacer es que yo tengo ajo ustedes pongan ajo cantidad necesaria y una cebolla rallada también tengo limón le voy a poner el limón la cáscara de limón porque porque es algo que le da mucho sabor a las carnes aunque ustedes no lo crean el sabor así es riquísimo porque jugo en sí lo que da es el sabor a la acidez que si tienen naranja agria pues fenomenal es lo que más se usa en cuba para ponerle a los bistec así un poco así y ya ustedes me dieran cuando lo hagan de esta forma vamos a coger el jugo de un limón solo voy a coger el jugo de un limón para que para que nuestra carne nos quede bien rica se lo vamos a poner ahí vamos a ponérselo todo acá bueno yo creo que con este solo con la mitad hay porque estos limones tienen bastante jugo vamos a ponerle así vamos a ponerle también un poco de pimiento ya está al gusto del consumidor vamos a ponerle así su salsa y vamos a vamos a revolver bien todo esto esto le da un sabor que vamos que para que esto si lo vamos vamos a ponerle la otra mitad del limón vamos a ponerle la otra mitad porque lo veo un poquito seco vamos a revolver rico con la cebolla rallada y nuestro limón pimienta y la salsa le vamos a poner un poquito de comino el comino le da tremendo sabor pero les sugiero si lo van a hacer que siempre va a ser un poquito lo dejen en adobo un poquito nuestros bistec para que tengan ese sabor entonces ya lo que yo voy a hacer es que lo voy a dejar así por una horita y ya regresamos para poner nuestro huevo harina ralladura de pan o pancón en este caso y también el queso y el jamón así que ya ok aquí estamos que vamos a hacer vamos a sazonar nuestra harina harina multiuso al huevo le vamos a poner un poquito de salsa al huevo y a nuestra harina a mi también a veces me gusta ponerle otras cosas pero bueno como va así la receta la voy a hacer así pero siempre me gusta darle mi toquecito y cambiarle como digo yo mi gente bueno vamos a batir nuestro huevo ahí para que lo vean y lo primero que vamos a hacer vamos vamos ya a poner miren aquí aparte se pone el bistec no va directamente a la harina no primero aquí el bistec vamos a poner nuestro jamón finito y recuérdense el bistec siempre hay que hacerlo finito cuando se va a empanizar vamos a ponerle el queso que bueno que sea de el agrado de usted yo voy a coger cheddar o pueden también coger un queso que sea cremoso ahí esto se lo voy a poner ahí porque ahora arriba le vamos a poner otra capita de jamoncito así ve así solo así y vamos a poner nuestro bistec de cerdo por arriba siempre siempre así para que coja todo ese sabor y apretamos en las orillas apretamos acá así así si quieren ponerle palitos de diente que se le llama pues sería fenomenal que voy a hacer yo ahora después que tengo ya mi bistec terminado acá vamos a pasarlo por nuestra harina vamos a revolver un poquito y a pasarlo así por nuestra harina lo miramos lo miramos para que pegue ahí pero lo que le da el pegamento más bien es el huevo así se hace primero de esta forma miren 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 que como va quedando papi quítame aquí porque como es que tengo poquito espacio mi gente ok el plato este ahora para ponerlo en el huevo y el del huevo tenía yo que haber cogido uno más grande pero eso es fácil mira uno que sea un poquito más hondo mi gente pero así pero así nunca pongan el bistec empanizar el bistec y después ponerle de esos no lo ponen acá directamente como ustedes vieron el paso que yo hice para que quede así ah ese que es más hondo verdad exacto ahí sacudimos así un poquito quítame ese porque tengo las manos sucias exacto y ponlo ahí y vamos a echar creo que me hace falta otro huevito si creo que me va a hacer falta mi gente voy a echar otro huevo antes de vamos a poner otro huevo antes de seguir aquí estoy ya de regreso vamos a poner vamos a poner ya nuestro bistec por huevo ahí así vamos a quitar el jamón y eso que es para el otro y vamos a poner lo que es la ralladura de pan o pancó en este caso vamos a virarlo ahí para que se pegue bien y ya mi esposo está poniendo el bistec escucha el bistec disculpen mi esposo está poniendo la sartén con aceite para empezar a freír nuestro bistec uruguayo y a la vez que esté así bien mojadito que él solo se pega ustedes vieron como se pega no hay necesidad de vamos a ponerlo el problema es que como hay poquito espacio aquí le pido disculpas miren vamos a ponerlo para acá vamos a ponerlo ahora aquí en nuestro pancó o en ralladura de pan hacemos esto así como ven y vamos a empezar a freír vamos a empezar a freír ya con el aceite bien caliente vamos a coger un aceite de vegetal girasol en este caso yo lo voy a coger así de girasol y miren que delicia miren se aprieta siempre un poquito se sacude y ya esto va directo a la sartén miren como ha quedado ok así que vamos a empezar ya a freír y vamos a poner ya nuestro bistec que está ya bien 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 caliente vamos a ponerlo así para que se esfría ok vamos a esperar unos tres porque recuérdense que el bistec no lo vamos a estar moviendo el bistec en sí debe estar finito nunca hagan para hacer un bistec uruguayo o algo así un bistec o empanado o empanizado nunca lo hagan con un bistec gordo vamos a esperar tres minutos lo viramos y ya regresamos para que lo vean miren ahí como va quedando lo viré ahora mismo miren que cosa mas rica este bistec uruguayo así que terminamos que se dore por la otra parte y ya regresamos para ver su terminación bueno aquí ya la terminación de nuestro bistec uruguayo le puse cuba también lo vamos a acompañar con ensaladitas pero quiero ya picarlo para ver como quedó por dentro vamos a ver quiero que lo vean miren como ha quedado este bistec uruguayo con ese queso que se está derritiendo y no hubo necesidad como vieron voy a limpiar aquí un poco no hubo necesidad pues de ponerle sus como digo yo sus palitos esos de dientes que se le llaman así que espero que haya sido del agrado de todos ustedes que lo pongan en práctica y que me comenten desearles a todos un buen día muchas gracias y como siempre digo si dios quiere y lo permite pues seguiremos en la siguiente receta miren que maravilla chao mi gente chau miren y Gracias por ver el video.